Hola, quiero hacerles una cordial invitación de parte de la Facultad de Educación de Uniminuto Bogotá Presencial. Se trata de su asistencia a la jornada que se llevará en modalidad totalmente virtual de la 11ª Semana de la Educación Uniminuto. Tercera versión internacional. En esta ocasión estaremos hablando del tema de pedagogías y retos para la transformación socioeducativa, un espacio de reflexión en el que hablaremos de todas las disrupciones y de todos los retos que demanda la sociedad contemporánea, de todo lo que nos implica pensar una nueva educación. Hemos puesto a disposición cuatro líneas de trabajo. Competencias digitales docentes, pedagogías emergentes y didácticas activas. Un tema definitivamente, decididamente, de que está en el escritorio, está en las mesas de discusión, está en los futuros que podamos pensar de la educación a nivel global. Procesos educativos innovadores en investigación, nuevas formas de educación, nuevas miradas, buen vivir, educación y familia. Porque la educación no solamente forma parte del ámbito escolar y diversidades en investigación, como otras maneras de hacer investigación. Otros modelos también reconocidos de hacer investigación en educación. Para esta versión, en el año 2021, nos acompaña la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE, y con ellos la Red de Educación y Desarrollo Humano. Va a ser una jornada muy especial de muy alto vuelo académico, como acostumbra hacer la Facultad de Educación, con muy buenos invitados, con unas conferencias de gran factura y con el desarrollo de trabajos hechos por nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros maestrandos, los investigadores y todos nuestros invitados y todas las redes que forman parte de nuestra Facultad de Educación. Bienvenidos y los esperamos. Se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de octubre de 2021.